Hola, hola mi gente, bienvenidos a mi siguiente video. ¡El nuevo video! Hemos viajado hasta Peñablanca, donde se ha dado la clausura del programa Grey, allá en un instituto, hemos consultado a los niños ciertas cosas de la Policía Nacional y esto fue lo que nos respondieron. Veamos. En ese momento los niños están diciendo el eslogan Sí a la vida y no a la violencia. ¡La vida y no a la violencia! Vamos a consultar a los niños qué tal les pareció este curso en prevención de maras y pandillas que fue impartido por parte de los instructores de la UMEP de aquí de Peñablanca, la UMEP número 13. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué has aprendido en este curso? ¿Qué aprendiste? Sobre lo que hay que defendernos. ¿Qué más? Solo eso. ¿Y qué te ha parecido este curso? Muy bien. ¿Y bonito? Sí. ¿Qué fue lo que te enseñaron? Sobre no ser bullying y respetar a los demás. ¡Métame los colores! Hoy, educación, sabiduría y valor Preparando a los jóvenes de hoy Somos great Hola, ¿cómo estás? Venga. Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué opinas vos del trabajo que realiza la Policía Nacional? Un buen trabajo. ¿Vos, cuando ya te gradúes, qué es lo que quieres ser? Doctor de Historia ¿Cómo? Ingeniero agrícola Doctor de Historia Ingeniero agrícola ¿Qué opinas vos de los policías que arriesgan su vida día con día para la ciudadanía hondureña? Que es buen trabajo el que hacen y le damos gracias por los sacrificios que ellos hacen. ¿Qué trabajo que realizan los policías? Todo muy bien. ¿Le gusta a usted? Sí. ¿Qué quiere hacer cuando sea grande? Lo que yo quiero hacer. Si no fuera policía, ¿qué desearía hacer? No, pues no sé. ¿Qué es el trabajo que realiza la Policía Nacional? Muy bien, gracias a Dios que todo esto es lo mejor que ha visto para el mundo porque el bullying contra el bullying es lo más malo que hay. No tiene la capacidad, somos great. Bueno, pues, ¿qué opinan ustedes del trabajo que realizan los policías? ¿Usted qué opina? ¿Qué opinan? Ah, pues que es muy bueno que ellos nos den charlas y nos ayuden a tomar buenas decisiones. ¿Qué mensaje le puede decir a la ciudadanía hondureña para que pueda sumarse a este trabajo que realiza la Policía Nacional? Porque ustedes están sumando hoy diciendo sí a la vida y no a la violencia. Que no hagan cosas malas y que puedan hacer lo mejor en su vida y que no critiquen a la Policía Nacional. ¿Cuál es el eslogan que te ha enseñado el día de hoy? Sí a la vida y no a la violencia. Seguimos observando cómo las niñas están bailando. Una coreografía preparada en este evento tan especial, la clausura del programa Grey aquí en Peñablanca. Vamos a conversar con una profesora a ver qué nos dicen. ¿Qué tal usted ha visto esta nueva iniciativa de la Policía Nacional? Bueno, excelente idea, nos parece muy bonito. Los jóvenes han aprendido, han aprovechado el tiempo. Agradecerles, ¿verdad? Porque están preparando una nueva generación contra maras y violentes. Agradecida con ustedes como madre de familia porque mi hijo ha estado muy motivado con este programa. Y agradecidos con la policía porque sabemos que están atacando el lado positivo de los jóvenes con estos muy buenos programas. ¿Y qué es lo que le ha dicho a su hijo? Bueno, Jair es un niño muy especial y él está motivado. Y él dice que le gustaría incluso ser un efecto multiplicador en otros centros con este programa. Hola, ¿cómo están? No quieren hablar, ¿qué les pasa? Profe, ¿qué pasó, profe? ¿Por qué se corren los alumnos ahora en día cuando les queremos hacer alguna pregunta? No, porque todavía no han votado el Tujamontes. ¡Eeeeh! ¿Qué opinan ustedes del trabajo que realizan los policías? Muy bien. Está muy bien el trabajo que realizan. ¿Cómo? Que está muy bien el trabajo que ellos realizan. ¿Qué opinan ustedes los policías que no tienen tiempo de ir a ver a sus hijos porque están arriesgando su vida por cuidar a la ciudadanía hondureña? Pues, agradecerles porque ellos están tratando de educarnos. Y usted, ¿qué ha aprendido el día de hoy? Sobre tener precaución sobre las pandillas. ¿Y sobre tu familia, qué has aprendido? Tener comunión y tener aprendizaje de todo lo que nos han enseñado los policías. ¡Eso! ¿Puedes agradecer a los policías, amor? Sí, agradezco mucho a los policías por dar nuestra charla. Esto ha sido todo, amigos. Esto es todo, esto es todo, amigos. Recuerden suscribirse y compartir este video. Los espero en el próximo video. Les saludo el polituber Joaquín Díaz. ¡Gracias!